Quiero recordarle que usted puede enviarle preguntas a las participantes a través de internet en Facebook, mi página, Twitter y los foros. Usted puede acceder a todas estas páginas a través de univision.com. Bueno, aquí tenemos a las tres participantes con menos votos del público. Su destino depende ahora del voto de sus compañeras. Quiero llamar primero a Bárbara Moros. Ven aquí Bárbara, por favor, acércate. Mi amor. Yo sé que este es un momento bien difícil para ti. Me encanta que estés enfrentándolo con una sonrisa. Sé que te hace falta mucho apoyo de alguien que tú quieres mucho, alguien cercano. Por eso nosotros le pedimos a tus padres que te escribieran una carta para darte fuerza si tú llegabas a estar en esta posición. Tengo la carta aquí, mira. De hecho, ellos están sentados ahí en la audiencia, mira. Bueno, vamos a ver qué te escribieron. Y dice... Querida hija, es para nosotros un orgullo verte cada domingo. Siempre recordamos cuando de niña entrevistabas a tu abuelito Terán, que en paz descanse, y le decías... Abuelo, yo voy a ser famosa. Queremos que sepas que eres un modelo para tu hermanita Nicole. Ella nos dice... Que el día que coronen a Bárbara como reina, yo voy a estar ahí, rociándole flores mientras desfile con su corona. Te amamos mucho y sigue adelante con la frente en alto. Que Dios te bendiga. Firmado, papá y mamá. Suerte, corazón. Espera del otro lado. Agostina Fusari, por favor, acércate a mí. Agostina, en tu caso, la persona que vio el mensaje es tu mamá, que está sentada ahí, mírala, tirándote besos. Vamos a ver qué te dice tu mamá. Mi nenushka, así te dice, ¿verdad? Estamos muy orgullosos, como lo hemos estado siempre. Siempre has luchado muy duro para llegar lejos en la vida. Estoy segura de que lo vas a lograr. Donde quiera que tú vas, nunca tienes rivales. Siempre consigues amigas que te adoran. Pero si ahora tienes que sacar tus garras y defenderte con uñas y dientes, hazlo. Saca el león que tienes dentro. Te mando un besucote enorme y un abrazo que duele. Te amo con toda mi alma. Firmado, tu mamushka. Suerte, mi vida. A ver, Cintia Piña, acércate a mí, por favor, mi amor. Bueno, como te imaginarás, Cintia, quienes quisieron escribirte unas líneas, fueron tus hijos. Tus chiquitines que no están aquí hoy, pero tu mami está ahí en la audiencia. Yo te voy a leer las palabras de apoyo de tus chiquitines, ¿ok? Dice, mamá, te queremos y te extrañamos muchísimo. Todas las noches cuando nos vamos a dormir, vemos el papel que dejaste en la pared que dice, buenas noches. Y mi hermanito y yo te respondemos, buenas noches, mami. No te preocupes que estamos siguiendo todas las instrucciones que nos dejaste. Yo estudio mi vocabulario y kanji las letras y los números todos los días. No te preocupes de nada, ojalá que ganes, porque eres la mejor mamá del mundo. Te queremos con todo nuestro corazón, firmado, Siva y Kanji. Suerte, mi corazón. Señores, un poquito difícil, pero bueno, antes de comenzar con la votación, vamos a compartir con ustedes un video muy importante, porque además de las cámaras de seguridad que tenemos en la casa, pues también existe un cuarto aislado donde ellas pueden entrar en cualquier momento y pues ahí desahogarse, decir lo que sienten de las otras compañeras, si han tenido un problema, lo que sea. Así que, ¿qué les digo? Estas son las confesiones de la semana. La convivencia en la mansión de la belleza no es nada fácil. Me parece que algunas personas no están dando su verdadera cara. El primer ejemplo es Mayra. No es que me caiga mal ni nada, sino que noto que a veces es demasiado dramática y que exagera demasiado cuando llora desconsoladamente por algo. Me parece muy bien que tenga el talento de poder llorar en cute, o sea, de decir, bueno, llegó la cámara, hay que llorar. Eso me parece muy bien porque significa que es una muy buena actriz. Para eso es el show, para agarrar la atención. Entonces, mi respeto es a Mayra. Me da tristeza que gente tan buena como la de México tenga una representante que le esté dando doble cara cuando aquí no hay necesidad de hacerlo. Tengo que ser honesta conmigo misma durante este concurso y es fácil ser tú, es lo más fácil que pueda ver. ¿Por qué vas a ser alguien más? Bárbara. Ella es muy sobreactuada, muy explosiva. A Bárbara no se le puede decir nada porque ella va con las uñas para... Frente a la cámara, ella es como rígida, ella quiere ser la perfecta. Yo no estoy aquí para ser falsa. Como yo soy 100% Bárbara Moro. Bueno, yo eliminaría, en mi opinión, a Lissandra. Ella se quiere robar el show. Yo eliminaría a Rosibel por el español. Yo a lo mejor eliminaría a 11 de las que quedan para quedarme yo con la corona porque esa es mi meta y a eso yo vine. Pues si yo eliminaría a alguien, sería Bárbara porque ella cuando trae esa actitud a veces cae muy mal. No sé realmente. Pues si como mis compañeras votaran, si yo me encontrara en el momento de eliminación, no sé qué pasaría. Y no sé quién me salvaría porque la que es más amiga mía o supuestamente amiga podría eliminar.